... Damos hoy inicio a la sesión de la Comisión de Seguridad de hoy, lunes 12 de abril, en nombre de Dios y de la patria. Señor Secretario, le solicito de lectura a la cuenta, por favor. Como no, Presidente, buenas tardes. En esta oportunidad solamente se debe dar cuenta de un mensaje del Ejecutivo mediante el cual hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea un subsistema de inteligencia económica. Como se conversó en la sesión anterior, el gobierno retiró esta urgencia que venía en carácter de discusión inmediata y la ha reemplazado por otra de carácter de suma. Eso es, Presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. Puntos varios, colegas. Bueno, yo puedo informar que habiendo llegado una invitación del Presidente del Senado y habiéndole nosotros manifestado nuestro interés por participar dentro de lo que significa la construcción de un Fast Track 2 o un nuevo listado de prioridades legislativas como un acuerdo entre la Presidencia de la República y también la Presidencia del Senado, decidimos acudir a esta invitación. Lo hice en nombre de la Comisión. mencionamos en esa sesión que nosotros como Comisión íbamos a proponer una propuesta legislativa, no solamente de los proyectos que hoy día están en archivo, sino que además algunas ideas que el Ejecutivo debería tomar para transformarla en proyectos legislativos, así como algunos proyectos que son de nuestro interés como Comisión. Bueno, eso quedó así establecido, lo conversaremos en lo sucesivo con el Gobierno porque este tipo de reuniones van a seguir ocurriendo. Quería informar esto a la Comisión por cuanto había sido tema de comentario la semana pasada respecto de lo que había sido el anuncio de la Presidencia del Senado. Si no hay más puntos varios. Senador Ossantón. No, solo dejar claro que a nosotros, por lo menos a mí, a ninguno nos preguntaron nada de ese acuerdo. Por lo tanto no tenemos ningún compromiso en cumplir ese acuerdo mientras no participemos. ¿Está claro? Porque tengo claro que usted, y lo digo con mucho respeto, va, ¿no es cierto?, a una reunión como esa, pero si no ha conversado con todos nosotros va como Presidente de la Comisión. Bueno, no en representación de la Comisión, que es distinto, porque yo creo que hay proyectos que quedaron fuera, que son muy importantes, y ya nos comimos el fast track anterior, que no le preguntaron a nadie. Entonces ahora, por su intermedio, mandarles decirle a la Ministra Toá que nosotros no subimos de ese acuerdo, y que esperamos nosotros como Comisión también hacerle una propuesta al Gobierno, nosotros como Comisión, de cuál son las prioridades, porque hay varios proyectos de ley que no estarían ni siquiera mencionados en ese listado, que para nosotros son sumamente importantes, porque estamos hablando, no sé, de varios proyectos que necesitan un sistema global, estamos partiendo por abajo por los subsistemas, no sé, ahí hay muchas cosas que ver, y hemos, durante un par de años, hemos hecho un trabajo sumamente técnico, con la participación, por lo menos por el lado nuestro, de las instituciones, que ahora parece que las están invitando, porque antiguamente no existían, y eso nos ayuda mucho, pero los acuerdos de fast track tienen que hacerse con los miembros de la Comisión, si no, poco futuro tiene. Gracias, Presidente. Gracias, Senador Santón, eso lo acabo de informar, así es, así fue planteado, la propuesta de la Comisión va a ser tratada y trabajada por la Comisión, así de claro y así se ha dicho. Senador Durana, Senador Castro. Gracias, Presidente. En puntos varios, y dado que es un tema tingente a la Comisión de Seguridad, a mí me gustaría que pudiésemos evaluar la posibilidad de generar una sesión secreta, si así fuese necesario, para evaluar la información que pudiese ser entregada por la Ministra de Seguridad, la Ministra Ulrich, de Argentina, a la Ministra del Interior, y por el informe que tendría o habría emitido el año 2018-2019 la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, en relación a las actividades que podría estar desarrollando Hezbollah, la agrupación terrorista que mencionan que estaría en las regiones del norte. Obviamente que a esta sesión sería importante invitar a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones para saber, primero, si coinciden con este informe de la ANEP, si hay mayor información y queda decisión suya, señor Presidente, si esperamos primero que la Ministra Argentina entregue los antecedentes o lo hacemos, pero creo que es sumamente importante y delicado, en especial para las regiones del norte de Chile, el saber que hay operaciones, se podrían estar desarrollando operaciones financieras por parte de esta organización criminal, y si a eso le sumamos la relación que tiene Bolivia con Irán, entonces, obviamente, estamos frente a un escenario de máxima gravedad. Obviamente, si así lo estimase conveniente el gobierno, podría ser una sesión secreta, pero creo que es sumamente importante porque creo que son dichos que no pueden quedar en los medios de comunicación sin que el día de mañana la gente que vive en esa zona poder determinar qué es lo que está efectivamente sucediendo. Gracias, Presidente. Gracias. Gracias, Senador Durana. Sugiero lo siguiente respecto al punto y recogiéndolo, porque hasta el momento lo que tenemos de los dichos de la Ministra Bullrich son información de prensa, tanto de lo que señaló al inicio y luego sobre sus excusas. Como va a haber una reunión entre las dos ministras esta semana, yo creo que lo que corresponde es hacerlo a la vuelta de la distrital, vamos a tener seguramente información ya compartida entre las dos ministras, que podremos conversarlo con la Ministra del Interior, para lo cual la vamos a invitar en una reunión de carácter reservado como corresponde. Lo anotamos entonces para la vuelta a la regional. Senador Castro. Gracias, Presidente. Solo para pedirle a usted y a la Comisión que ojalá más temprano que tarde se pueda resolver esta controversia absurda que ha ocurrido en una suerte de litis de competencia para un proyecto que el Senador Sandón y quien habla hemos propiciado ya hace varios meses atrás, que simplemente versa sobre una actualización de mejoras y medidas para el combate del tráfico de fentanilo en Chile. Hoy día, Presidente, esto está ocurriendo como fuga en los hospitales, en hospitales, porque es una droga lícita que se está usando para fines del tráfico, pero es una droga que se usa en la medicina, y que ¿quién más si no la Comisión de Seguridad tiene que ver el combate a la droga? ¿Quién más? ¿Quién más? O sea, esto yo se lo he planteado al Presidente de la Comisión de Constitución, yo sé que esto se enredó en un minuto en la sala, la semana pasada y antepasada, pero yo creo que esto, usted dirá o la Comisión dirá, pero tiene que haber una forma de dirimir esta situación para que esta Comisión tenga la posibilidad de poder avanzar en proyectos de ley tan importantes como el que usted puso en tabla la semana pasada, y este que viene ya desde hace algunas semanas ya ingresado, que versan sobre exactamente lo mismo que es sobre las enmiendas para mejorar el combate a la droga, específicamente lo que está pasando hoy día en Chile, en este caso con fentanilo, y las asociaciones, las mezclas, ¿verdad?, que obviamente están produciendo fenómenos de extrema toxicidad y letalidad. Eso es lo que quería plantearle, Presidente, para darle el apoyo, para que esto se pueda producir en todas las instancias superiores, para que esto se dirima de una vez por todas. Muy bien, gracias, Senador Castro. Quiero informarle a usted y además informarle a la Comisión que este fue un tema tratado en la reunión, en La Moneda, hoy día. Y fue tratado como ejemplo de lo que necesitamos desde la mesa y en algunas comisiones especializadas, como es la Comisión de Seguridad, poder tener el apoyo de la mesa para que aquellos temas que son inherentes a seguridad a una comisión especializada, pase a Constitución después de haber sido despachado por la Comisión de Seguridad para ver los temas que tienen que ver con el Código Penal. Y no que una comisión como la de Constitución, con todo el respeto que nos merece, discuta los temas de fondo que tienen que ver con la especialización de la Comisión de Seguridad. Y mencioné exactamente este ejemplo de lo que había ocurrido en tanto que la mesa la había enviado a otra comisión y no a la Comisión de Seguridad donde estábamos intentando fusionar. Bueno, el Presidente del Senado se comprometió a tener esa mirada de que los temas de seguridad sean primero vistos por la Comisión de Seguridad y luego, si correspondiese, a la Comisión de Constitución u otra. Pero primero a nosotros. Y eso también fue dicho en presencia tanto del Ministro Sexpress, Subsecretario Sexpress y Ministro del Interior y Asesores, para que todo el mundo sepa de que nosotros estamos preocupados de recibir aquellos proyectos que pueden ser despachados, digamos, rápidamente por esta comisión intentando alinearlo. Así que... Perdón, entonces se desprende que va a ocurrir que pase ese proyecto de ley acá. Yo espero. El Presidente del Senado recogió no solamente el ejemplo, sino que el trámite. Por lo tanto, yo espero que en reunión de comité, tal como fue planteado, efectivamente sea vuelto a ver para que pase el segundo proyecto que tiene que ver con modificaciones de drogas. En este caso particular, el Boletín del Fentanilo, para que pase nuestra comisión y lo podamos ver en conjunto. Porque es que sacamos de ver uno y después el otro va a ir para otro lado y nos va a regresar mucho tiempo después cuando ya hayamos avanzado en este proyecto. Así que deberíamos verlo. Y usted podría preocuparse también, colega, se lo solicito, para que podamos ver con los comités. Y cada uno de nosotros, por favor... Yo soy comité, así que lo voy a ver también como tal en el Comité Socialista y en el régimen al cual pertenezco. Exacto. Con sus jefes de comité, para que este proyecto en particular efectivamente regrese a nosotros. ¿Ya? Sería de buena ayuda. Ofrezco la palabra a puntos varios para cerrar. Senador Kuzanovich. Y cerramos varios y entramos al orden del día. No, básicamente lo mismo que planteó el senador Durana, que incluso yo creo que sería importante ver si podemos incluso tener una sesión secreta con la ministra de Argentina. De repente es bueno escuchar en primera línea cuál es el tema en cuestión, porque yo creo que es un tema hoy en día de seguridad nacional, dirían los amigos Andrés. Bueno, ahí estamos echando en otro nivel de... Yo creo que no corresponde, honestamente, en mi opinión. Lo podemos conversar si ustedes quieren, pero creo que primero los estados que se representan a través de las cancillerías y en este caso, por ser un tema a tratar dentro de los dos ministerios, preferiría que lo vieran. Esperemos los acontecimientos, tal como fue ya comprometido, y vamos a tener esa reunión reservada. Don Hernán, ¿cómo está? Muy bien. Habiéndose terminado el punto varios, vamos a pasar al orden del día, a la tabla, señor secretario. La tabla del día de hoy contempla dos puntos. En primer lugar, como se solicitó por miembros de esta comisión, recibir a los representantes de la Policía de Investigaciones de Chile a fin de abordar las denuncias conocidas recientemente sobre supuestos ingresos al territorio nacional por pasos habilitados de personas que han sido expulsadas de nuestro país en el último tiempo. Para abordar esta materia han sido invitados el Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional, prefecto inspector, señor Cristian Saez, y la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, la primera prefecta general de la Policía de Investigaciones de Chile, la señora Consuelo Peña. Muy bien, además se agrega en representación del Ministerio de Interior su asesor legislativo, don Claudio Rodríguez. Muy bien, todos hemos recibido información de prensa señalando la preocupación de que habría un problema con el sistema de información y registro de aquellas personas que ingresan por pasos habilitados, y que se trataría de personas que han sido expulsadas. Entiendo de que hay una buena explicación de esto y para esa razón hemos invitado a la prefecta general, a quien aprovecho de saludar en su reciente nombramiento, pero además de ser la primera mujer prefecta general en la historia de la Policía de Investigaciones. Le ofrezco la palabra, doña Consuelo. Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes a usted y a los senadores también, honorables senadores. Efectivamente, quiero darles cuenta de que la Contraloría nos realizó un informe que tenía como objetivo realizar una auditoría al proceso inicialmente de los gastos que corresponden a la Policía de Investigaciones en concepto de viáticos por los efectos de las expulsiones. Y la finalidad tenía la existencia de procedimientos de control y comprobar los sistemas informáticos. En razón de ello recibimos la respuesta de la Contraloría en donde se nos manifiestan varios puntos que se detectaron como falencia. Tiene que ver con la generación de protocolos, por ejemplo. Protocolos que están asociados a la modificación de la ley reciente, de la ley de extranjería. Muchos de esos puntos nosotros los hemos ido respondiendo, pero entiendo de que la preocupación inicial que se planteó en el documento y por la cual se nos hizo la invitación el día de hoy tiene que ver con uno de los puntos en específico. Y ese punto en específico habla de un indebido ingreso de extranjero al territorio nacional. En ese punto en específico se menciona ocho nombres de personas que en su minuto habían sido expulsados, con expulsiones judiciales y administrativas y que en el sistema de control registraba un reingreso al territorio nacional. Bueno, en razón de eso, de esa información levantada, nosotros hicimos una primera revisión detectando que tres de los nombres estaban repetidos. Entonces, se trataba de cinco personas en el documento en específico. Para la explicación que yo les voy a dar hoy día, no les voy a dar los nombres en específico, pese a que han dado a conocer en varios lugares, pero sí les voy a explicar de que, por ejemplo, uno de ellos corresponde a una ciudadana alemana que registraba una expulsión judicial y que está determinada su salida del país en cumplimiento a esa expulsión en el mes de abril del año recién pasado. Y registraba un reingreso al país con unos días de diferencia. Bueno, nosotros lo que hicimos fue revisar nuestros sistemas inicialmente. Efectivamente, en el sistema migratorio aparece el nombre en el reingreso. No obstante, en los registros que nos aparecen en pantalla, ese ingreso de ese nombre está vinculado a una cédula de identidad chilena y a nombre de una persona de nacionalidad chilena. Para nosotros poder verificar de que no corresponde a la ciudadana alemana que realizó el reingreso, pedimos información a Argentina, verificamos nuestro sistema y se estableció por medio incluso de la cédula de identidad y de la patente del vehículo asociado al viaje que corresponde al ciudadano chileno. Además de eso, se constató a través de Interpol con Alemania y la persona, una vez que regresó al país, no ha vuelto a salir. Por ende, el registro que aparece no corresponde a la persona a la que se hace mención. Y así como ella, se nos va repitiendo la misma situación con las cinco personas. Nuestro sistema computacional aparece, como les digo, asociado al nombre, no así a los datos posteriores que nos aparecen como respaldo. Por esa razón, y pese a que nosotros tenemos plazo hasta el mes de junio para responder a la Contraloría con los datos, y estamos trabajando en todavía determinar a través de documento y certificación de que la respuesta que yo les voy a dar ahora es la correcta, hasta el minuto nada nos hace entender de que esas personas efectivamente hayan reingresado al país, sino que se trata de un error, un error informático al que nosotros le estamos dando solución. Ahora, esos viajes están realizados en la frontera de Libertadores y en otra frontera nacional, donde se hace lectura de los documentos en forma automática. Por lo mismo es que tenemos que verificar con nuestro sistema y con nuestro personal técnico de que esté funcionando en buena forma, pero solo para conocimiento de la mesa, les quiero contar de que nosotros en el año 2023 realizamos un total de 607 expulsiones judiciales y 339 expulsiones administrativas que corresponde al periodo en el que fuimos auditados por la Contraloría y de ese número, 5 personas fueron las que resultaron, que aparecen en el informe como personas a las que se presume el reingreso, pero como le manifiesto, hasta ahora los sistemas nuestros y la cuenta que nosotros pedimos a través del sumario administrativo que se está realizando para determinar la posibilidad de la existencia de falencias, hasta ahora nos indica que ninguna de esas personas habría reingresado al territorio nacional. ¿Cuántas personas tenían registradas en el mismo periodo? ¿Ingresadas? Son del informe, son 8, aparecen mencionados. Sí, pero del universo total. El universo total de personas que fueron sometidas a la expulsión judicial son 607 y expulsiones administrativas, 339. 946 personas, decían. Le ofrezco la palabra, senador Castro. Gracias, presidente, preguntarle a la... ¿Comisario? Consuelo. Perfecta, por favor. Perfecta general. Perfecta general, sí, cómo no. Respecto a la base de datos, entendiendo que hay una información muy a veces difícil de obtener de quién ingresa ilegalmente al país y luego, obviamente por pasos no habilitados, en fin, entendemos que una vez que ingresan al país, la ruta, la persecución, la identificación es muy difícil hasta que es hallado, ¿verdad?, esa persona por un delito y es capturado, investigado y finalmente esos casi mil casos deportados o expulsados ya en esas condiciones. ¿Cuál es la estimación que tiene por su intermedio, presidente, la policía de investigaciones respecto del mundo indocumentado y de ese mundo aquellos que están vinculados a delitos procedentes de Venezuela en Chile? Si pudiera ahondar en ese punto, por favor. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra al senador Durana para acumular preguntas. Saludar a la señora prefecta general. La consulta en relación al tema que estamos evaluando es estas personas que salieron expulsadas o que salen expulsadas, ¿cuál es el documento oficial con el que salen de Chile? Porque pueden haber, pensando en el futuro, pueden haber personas que son expulsadas por un registro biométrico. Entonces, porque si informáticamente la falla está en el proceso informático, ¿cómo llega la conclusión, Contraloría, de que estas personas que salieron expulsadas, que no desconozco el documento con el que salen? Yo no creo que se vayan con una cédula de identidad chilena que diga expulsado. ¿Cómo llega la conclusión, Contraloría, si finalmente estas personas tendrían que entrar nuevamente con esta visa o este documento de identidad del país de origen como turismo? Y en esa conclusión, ¿qué hace Contraloría? ¿Cómo usted logra determinar que solo sería un problema informático? Ahí como que me pierdo. Presidente. Gracias, señora Duranda. Ofrezco la palabra. Yo agrego algo, dado que se encuentra también con nosotros el nuevo jefe nacional de migración y policía internacional, el prefecto inspector, don Cristian Sáez. Yo consultaría, estimada prefecto general, en el mismo periodo aproximadamente cuántas expulsiones han sido decretadas, cuántas de ellas han sido posibles llevar a cabo y cuáles son las nacionalidades principales, digamos, que están siendo involucradas. Porque hemos estado escuchando todo tipo de cifras. Se habla de 28.000 decretadas, se habla de 20.000, finalmente depuradas, hay otra información que serían 12.000 las que hoy día están vigentes. Entonces, para poder cuantificar la magnitud, porque eso tiene que ver además con la cifra negra de personas que habitan en el país, que están hoy día realizando distintas actividades en el país, no tienen ningún registro. No hay root, no hay huella de ninguna naturaleza, ni tampoco un historial sobre el cual preocuparnos o no preocuparnos, que no fueron empadronadas ni tampoco han sido detectadas. Le ofrezco la palabra. Permiso. Sé que son varias preguntas, pero quiero ordenarlas planteándoles cómo se genera la denuncia y el procedimiento en general del ingreso clandestino para partir respondiendo a su pregunta. Principalmente nosotros tenemos ingresos que se realizan en forma clandestina y al momento de ser en el norte del país, al momento de ser ubicadas estas personas, está la posibilidad de reconducirlas inmediatamente, tratándose de países fronterizos, como Argentina, Perú, Bolivia, y cuando son de otras nacionalidades es cuando nosotros tenemos que realizar la denuncia. Se realiza la denuncia al servicio de inmigración y ellos son los que finalmente nos dan la orden de la expulsión administrativa. Esa es una de las formas en las que se generan estas expulsiones. Y la otra tiene que ver con las expulsiones judiciales, que son las que ordena el Poder Judicial dándose ciertas características en algunas situaciones de condenas que tienen que ver con un cierto plazo, que no puedan extenderse de ellos y bajo la prerrogativa que se le da al magistrado en general. Nosotros nos hemos dado cuenta efectivamente de que se hablan de cifras, pero podemos darle a conocer que el total de expulsiones judiciales que nosotros recibimos en el año 2023 son 596. Para hacerlo, para que me comprendan, estas tienen que ver con 596 personas que estando recluidas, el Poder Judicial les da esta posibilidad de ser expulsada, pero no en todos esos casos. Nosotros podemos hacerlo por existencia de otras causas, por existir arraigos vigentes en su contra. Es por eso que les di la cifra posterior de la cantidad que nosotros pudimos efectuar en el año 2023. Y respecto a las administrativas, nosotros recibimos 2019 y en este caso me gustaría detenerme un poco para comentarles cómo funciona la expulsión administrativa. Perdón. Una vez que se recibe, nosotros lo primero que tenemos que hacer es notificar a la persona. Para notificarla, tenemos que ubicarla. De esas 2019, en lo que va del año, llevamos más de mil, en una cifra superior a mil personas que ya han sido notificadas. Al ser notificadas, se esperan un total de 10 días para que se le pueda dar cumplimiento a la expulsión como corresponde, teniendo en este plazo la posibilidad de presentar algún tipo de apelación. Así es que, de ese total de 2019, nosotros, que se registraron en el 2023, logramos dar cumplimiento a 339. Así es como se dan las cifras. Pero también entendiendo que esas 2019 tienen la posibilidad y el derecho también de presentar algún tipo de apelación y, además, existiendo las circunstancias en donde al ocurrir alguna situación penal cuando son detenidos, se le pueden fijar medidas cautelares y una de ellas es el arraigo. Por lo mismo, no podemos nosotros dar cumplimiento a la medida de expulsión. ¿Ya? Ahora, del total de ingresos indocumentados, yo puedo decirle que todos los que llegan a manos nuestras son denunciados al servicio de inmigraciones. Por ende, los números que nosotros manejamos tienen que ver con las personas que nosotros, en general, determinamos que están haciendo ingresos. esas detecciones no se dan solamente a través del descubrirlos en las fronteras, sino que también se dan en circunstancias de fiscalizaciones que nosotros como policía de investigaciones realizamos. ¿Ya? Ese registra un número importante y eso también va de la mano de las denuncias que nosotros efectuamos. Ahora, lo que yo les hablaba respecto de los problemas informáticos tienen que ver con que nosotros hemos realizado varios informes dando cuenta del problema que se nos presenta con el sistema nuestro que tiene 10 años ya de data. Y por lo mismo se nos ha aprobado de parte del gobierno también realizar algunas medidas de ajuste y de automatización también de los procesos que tienen que ver con todos los servicios que están asociados a las medidas de expulsión. Llámese policía de investigaciones, servicio nacional de migraciones y gendarmería en el caso de las personas que se encuentran privadas de libertad. Eso a nosotros nos ha permitido trabajar con equipos técnicos que esperamos en muy corto plazo nos den una solución en automatizar también todos los procedimientos y de alguna manera dar cumplimiento en una forma más acelerada a estas órdenes de expulsión que se decretan. Ahora, el documento oficial que me preguntaba toda persona que salga del país tiene que hacerlo con un documento independiente de que ingrese al país sin documento. Cuando se decreta una expulsión nosotros lo que hacemos es comunicar inmediatamente al consulado gracias al consulado para que se genere un documento de identidad y en el caso de las personas que están privadas de libertad se les asigna un número también que es el número con el que se les puede generar la salida o con el documento que les genere el consulado. Entonces, nadie sale del país sin estar documentado. Y me pedía cuantificar la magnitud la verdad es que nosotros podemos cuantificarla de acuerdo a la cantidad de fiscalizaciones y denuncias que nosotros realizamos. Ok. Se va con ese documento que emite el consulado. La pregunta es ¿cómo Contraloría llega a una conclusión tan tajante en su informe de manifestar de que las personas que salieron expulsadas ingresaron por paso habilitado a Chile? Es decir, porque ustedes no logran, por lo que escuché de su exposición, ustedes no logran determinar que eso es así y que sería un problema informático. Porque si una persona que fue expulsada ingresa por paso habilitado a Chile, tiene que llegar con su documento de origen. Si es ecuatoriano, venezolano, europeo, tendrá que llegar y tendrá que ingresar como turista. Y ahí será el cruce de la información. Es decir, ¿cómo llega a su conclusión Contraloría en la auditoría que les hace a ustedes? Le explico. Contraloría lo que hace es tomar la sabana de datos que nosotros mismos le aportamos a través de nuestra base de datos. y lo que hace es comparar los nombres de las personas con quienes han sido expulsados del territorio nacional y de ahí obtiene estos nombres de personas que le figuraban reingresando al país. ¿Ya? Al existir una expulsión, inmediatamente esa expulsión fija un plazo en el que la persona no puede reingresar al país. Aunque sea con su documento de identidad del país, no lo puede hacer. ¿Ya? Entonces, en nuestros registros nos aparece la imposibilidad de reingreso y eso es lo que Contraloría se percata que a ellos les aparecen los registros de reingreso de esas personas. Y por eso yo les hablo de un problema informático en el que nosotros estamos efectivamente realizando todas las medidas necesarias para determinar esa problemática porque nos aparece a nosotros como un reingreso tal y como lo detecta la Contraloría pero solo con el nombre y el documento de identidad que aparece asociado nos da a nosotros la información necesaria para poder decirle yo en este minuto de que se trata de otras personas de una identidad distinta y nosotros podemos verificarlo a través de no, no tiene el mismo nombre. Esa es la problemática de informática a la que yo hago mención de que nos figura el número de identidad de la persona chilena pero con el nombre de esta persona que salió del país. Entonces en ese caso nosotros tenemos que saber explicarle a Contraloría por qué se genera esa modificación automática en nuestro sistema y nosotros no fuimos capaces de detectarlo inmediatamente. Muy bien, hay una respuesta pendiente a mi pregunta porque me queda claro perfecta general que estamos hablando y lo que la prensa señaló en su momento de un error que está siendo aclarado por parte de la PDI ante Contraloría pero que representa el 1% de la población expulsada en su momento 600 y fracción de expulsados judiciales contra 200 y tanto impulsados administrativos. O sea, ese es el universo del problema, 8 casos entre 800. Sí, bueno, de hecho, Presidente, son 5, son 3 nombres que se repiten dentro del informe. Menos entonces, o sea, es el 0,7% de los casos. 0,6. Pero, de todas maneras, para nosotros el informe Contraloría no ratifica la necesidad de efectuar estos controles internos para poder determinar de que estos no ocurran. Ahora, para nosotros es grave porque se trata de personas que tienen prohibición de ingresar a nuestro país. Como le digo hasta ahora, lo que nosotros hemos realizado nos permite decir de que estas personas no habrían reingresado al país, pero, de todas maneras, para cumplir con los protocolos y cumplir también nosotros con nuestro control, se están realizando todas las diligencias necesarias para dar la tranquilidad de que esas personas no reingresaron al país. Gracias. o expulsiones. ¿Qué? Muy bien. ¿Hay alguna otra? Ah, es que estoy tímido hoy día. Yo también me quedo con una duda, yo sé que no puede arriesgar una especulación, la prefecta general, yo lo tengo, y todo, claro, pero tenemos todos, Presidente, la percepción de que la magnitud de quienes son indocumentados en Chile, procedente en especial de Venezuela, es mucho más de lo que el propio Servicio de Migración ha estimado, porque ellos dicen más o menos un 10% del total de la migración, o sea, 150.000, cosa que todo indica que está, es una cifra muy baja la estimada por ellos, en este caso, comparado con la realidad del cuadro que hoy día todos percibimos, sobre todo por la puerta de entrada norte. Entonces, sin querer comprometerla en ninguna cifra en particular, pero su estimación, su percepción respecto a la magnitud de esta punta del iceberg, por decirlo así, en cuanto a indocumentación en el territorio nacional procedente de Venezuela. Muy bien, solamente para señalar que lo que ha señalado lo que ha indicado la dirección de migraciones es que no hay un dato ni por cerca concreto y exacto, porque son personas de las cuales no existen registros, no hay nada. Y en ese no haber nada, finalmente, se estima que pudieran ser alrededor de 100.000, 150.000 y hay otras estimaciones hechas por otras instancias que hablan de 300.000, 400.000, nadie sabe y eso es un motivo de preocupación que hemos manifestado desde esta comisión a distintas instancias. Vamos a convidar al director nacional de migraciones a que podamos conversar y ahí vamos a agregar nuevamente al servicio de la PDI que tiene que ver con la policía internacional, que tiene que ver con este tipo de materia, de tal manera que podamos tener una información ojalá un poco más acabada sobre lo que nos está pasando como para poder conversar con el Ejecutivo qué medidas vamos a tomar. Y digo vamos porque nosotros nuestra competencia será legislativa y el gobierno tendrá que hacer la Ejecutiva. Senador Rosentón. Solo una duda, presidente. La respuesta de la señora de investigación es clarita. ¿Cómo se filtra una noticia así si no está comprobada? Porque en el fondo le hacen un tremendo daño a una institución y a lo mejor los que leen la noticia nunca leen la otra, digamos. Porque en el fondo aquí la noticia es que gente que fue expulsada volvió a entrar a Chile por la puerta y quien controla la puerta lo está haciendo mal. Eso es lo que dice la noticia. Entonces me parece súper grave que se filtre o se informe algo que no esté certificado. porque hoy día usted sabe que el tema de la migración es un tema que a todos tiene muy asustado. Desgraciadamente la gente relaciona venezolano con delincuencia. Lo que me parece súper injusto porque aquí pagan justos por pecadores y un par de personajes de bandidos enlodan todos. Pero que tenemos un problema delincuencial tremendo y que tenemos un cambio en la forma de hacer delincuencia con una importación no tradicional está claro. Pero si las instituciones que sostentan este sistema en Chile no son responsables en sus declaraciones me parece súper grave. Súper grave porque aquí nosotros citamos a una persona tan importante que debe estar haciendo su pega en su oficina y no estar aquí dando explicaciones de algo que ni siquiera está certificado. Me parece grave. eso yo no sé si habrá salido vía filtración o fue una información oficial de la Contraloría pero lo que está claro es que esto perfectamente puede ser un error y que no exista tal digamos ingreso a Chile de estas personas. Y eso es un comentario que me parece grave pero aquí estamos hablando de expulsiones. Entonces la capacidad que puede tener la PDI para expulsar a estas personas que creo que no sé si ojalá no aclare cómo se hace el procedimiento porque si para cada personaje van dos funcionarios que tienen que viajar que tienen que alojar volver tienen que recibir viáticos eso tiene un costo altísimo para una persona y usted está hablando que en Chile pueden haber 150 mil 400 mil o sea tendríamos que dedicar el presupuesto general de la nación para esto además creo que un avión permite solo dos personas bueno ahí hay un hecho político que hay que transparentarle a la comunidad a la opinión pública que este tema no tiene solución por ese lado así de claro gracias presidente vamos a ir cerrando de inmediato vamos a ir cerrando este tema para dar pie al segundo que tenemos los invitados acá senador Castro si pudiera la prefecta por su intermedio presidente identificar identificar del total de delitos denunciados a PDI llegan a PDI que porcentaje viene de ciudadanos regularizados respecto de indocumentados en nuestro país por favor puede responder gracias presidente la cifra en este minuto no la tengo senador para ser precisa porque me gustaría darle una respuesta como corresponde no traje la información pero si me comprometo a través suyo presidente de poder dar una respuesta concreta a la comisión ¿le parece? la hago llegar muy bien y podemos agregar en esa respuesta los registros que tiene que tiene migración extranjería digamos respecto de el número de expulsados porque lo que circula son cifras muy variadas muy distantes entre sí y sería bueno tener el dato en todo caso yo quiero agradecerle a la prefecta general quien es la directora de crimen organizado seguridad seguridad migratoria que haya venido a esta comisión a aclarar un tema que más bien pareciera que fue sujeto de una suerte de publicidad distinta a lo que realmente ocurría respecto a una observación bastante simple que hizo Contraloría sobre la duplicidad de datos respecto de gente expulsada y que hubiese ingresado está claro que no reingresaron está claro de que hay un dato equivocado entre el nombre de RUT no es más que eso y por lo tanto aclarar las cosas yo creo que lo que pidió la comisión queda resuelto con la información que hemos recibido dicho esto agradeceríamos entonces que tanto lo que pidió el senador Castro como lo que yo he solicitado nos lo puedan hacer llegar porque este es un tema que vamos a seguir vamos a convidar al director nacional de migraciones porque tal como se ha dicho aquí la cuestión migratoria en general tanto lo que tiene que ver con la comisión de delitos como lo que tiene que ver con la cifra negra con lo que tiene que ver con la dificultad de expulsar es algo que nos tiene muy preocupados a la comisión de seguridad senadora y cerramos el tema gracias presidente muy brevemente saludar a la prefecta general agradecerle la información y yo creo que estos temas que a veces son noticia del día para nosotros que somos senadores de esta comisión es muy importante la retroalimentación y la información oportuna entonces entendiendo que aquí hay un conducto regular a través del ministerio del interior también pedirle por su intermedio presidente al ministerio y a la policía de investigaciones que tengamos un canal fluido de diálogo y comunicación porque la verdad es que si no uno también queda un poco descontextualizado de la información y que se nos pudiera hacer llegar información con cierta regularidad presidente de cifras datos sin que las estemos solicitando sino que haya una colaboración entre esta comisión señor presidente si le parece con los organismos que estamos en contacto para poder mejor legislar gracias presidente muy bien senadora bueno se recoge su proposición dicho sea de paso estuvimos las 14 horas con el director general de la policía de investigaciones en representación de la comisión me acompañó el secretario Julián Gaona Saona perdón y ustedes quedan invitados cuando cuando vuelva a ocurrir esta instancia tal como fue dicho en los correos que le llegaron la semana pasada a cada uno de ustedes en todo caso lo vamos a convidar acá porque hay varios temas que conversamos en esta reunión de hace un par de horas que son importantes de que los conozca la comisión sin más le agradezco mucho a los la y los representantes de la PDI que acudieron la información creo entiendo representar al resto de la comisión nos deja absolutamente satisfecho y creo que lo que se ha hecho aquí es una tormenta en donde no la había directamente muchas gracias muchas gracias muy bien vamos al segundo punto de la tabla nos queda media hora de sesión perdón nos queda media hora de sesión y queremos avanzar en el estudio del proyecto de ley que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros para esto ha sido invitado del ministerio del interior don Claudio Rodríguez de la corporación nacional de consumidores y usuarios de chile con adecus en la presencia de don Hernán Calderón bienvenido Hernán es un gusto tenerlo y de la asociación de gobernadores y gobernadores regionales de chile a Gorechi y cuyo representante es don Jaime Pirovsky llegó don Jaime muy bien tenemos a don Hernán Calderón entonces don Hernán siempre hace la tarea y por lo tanto ya me imagino que ha revisado el proyecto perdón en las carpetas se encuentra la presentación en papel que ha hecho llegar con adecus ¿dónde está la presentación? Bueno gracias señor presidente saludar a los senadores Bodano y a los senadores aquí presentes de esta comisión y agradezco que se nos haya considerado bueno nosotros consideramos que este proyecto es positivo creemos que la intención es muy buena ya que además establecer medidas para prevenir comisión de delitos ilícitos servirá para obtener material probatorio en caso de haber accidentes de tránsito que ocasionen durante el trayecto del servicio de transporte el listado emitido por la empresa acreditará que las personas efectivamente viajó en ese día y a esa hora en determinados servicios de transporte en ese sentido fomenta la protección a la seguridad en el consumo creemos que hemos tenido bastantes ejemplos donde han habido accidentes principalmente donde después no se sabe quiénes son las personas que viajaban y hoy día tenemos una experiencia que es bastante particular en que las personas que abordan un bus de repente personas que están en el interior del bus asaltan a todas las personas que están en el interior eso ya lo hemos conocido de público conocimiento y por lo tanto creo que es una muy buena medida tener la nómina de las personas que han ingresado en este bus nosotros creemos que también aquí tenemos que revisar la dotación administrativa el personal de carabinero la PDI que se requerirá para el tratamiento del listado o registro que se plantea crear ya que el proyecto en sí no es muy claro con los plazos a los que debe ceñirse la empresa de transporte para informar a las unidades policiales pensando que a cada minuto viajan distintas personas a lo largo del país por lo que puede resultar complejo en el articulado en el artículo 1 especialmente nosotros creemos que hay algunos comentarios que queremos hacerle en cuanto a algunas algunas expresiones que dice en cuanto dice que el comentario se recambia cambiar el tenor de la ley en vez de entregar que sea exhibir lo mismo al denominar el documento de identidad en vez de cédula nacional de identidad cambiar la cédula de identidad este es el nombre de dicho documento asimismo recomendamos en el artículo 1 se recomienda realizar la definición del servicio de transporte interregional puede que sea redundante con las definiciones ya que se encuentran consagradas en el artículo 6 del decreto supremo 212 de 1992 del ministerio de transporte y telecomunicaciones el cual dice que son buses urbanos rurales e interurbanos esa es la definición por lo tanto creemos que eso son algunas observaciones en el artículo 2 antes de abordar ingresar al transporte respectivo él o los pasajeros deberán exhibir su cédula de identidad o pasaporte vigente que acredite su identificación el artículo 2 además las empresas de servicio vamos a avanzarlo aquí ahí está este es el artículo 1 el artículo 2 las empresas de servicio de transporte terrestre deberán informar a su cargo a carabineros investigaciones por medios digitales interoperando al efecto la lista de los pasajeros al momento del ingreso al vehículo de transporte terrestre a fin de informar la lista de pasajeros que transiten desde una región a otra bueno el comentario nuestro es que se recomienda que se tenga presente las disposiciones de la ley 19.628 sobre protección de datos personales porque se estará creando un registro almacenamiento de datos por ende se recomienda que la ley expresamente se remita a la aplicación de lo dicho en cuerpo normativo para evitar por ejemplo que los datos sean cedidos a un tercero sin el consentimiento expreso de la persona para fines comerciales publicitarios etcétera otro otro comentario que hacemos es se recomienda normar en cuanto al tiempo la empresa tendrá la obligación de contar con el registro o lista de pasajeros en su base de almacenamiento se eliminará en cuanto la pregunta es se eliminará en cuanto se envía a las unidades de policía correspondiente o en otro plazo distinto el tercer punto comentario es que se recomienda que se informe previamente al consumidor al momento de la compra del boleto o pasaje mediante un canal oportuno y adecuado que tendrá la obligación de exhibir la cédula cuando ingrese al transporte esto con respecto al artículo 2 ahora con respecto al artículo 4 voy a hacer más que nada las personas jurídicas o empresas de transporte terrestre deberán adoptar todas las medidas de seguridad dice el artículo a proteger la integridad física psíquica de los pasajeros durante el transcurso del trayecto incluyendo la instalación de registros audiovisuales en caso de concurrir un ilícito durante el trayecto la empresa deberá poner a disposición del ministerio público de la policía de investigaciones o de carabineros los registros audiovisuales que pudieran servir de medios de prueba para la investigación del ilícito los registros audiovisuales deberán ser eliminados por la empresa en un periodo no inferior a 30 días ni superior a 45 días nuestro comentario es que se recomienda cambiar el tenor de la ley que en vez de concurrir un ilícito será más apropiado ocurrir un hecho que redictar carácter de delito y en el segundo comentario se recomienda establecer provisión de difusión de registros audiovisuales a cualquier otra persona natural o jurídica que no sean aquellas que expresamente contemple la ley por último en el artículo 6 dice el artículo 6 que las personas jurídicas o empresas de transporte terrestre que incumplan cualquiera de las obligaciones contempladas en los artículos anteriores y sin perjuicio de las demás sanciones que dispongan otros cuerpos legales serán sancionadas con una multa a beneficio fiscal de entre 20 y 100 UTM mensuales el comentario no es que no queda claro que organismo fiscalizará y será encargado de perseguir las infracciones en casos de incumplimiento ni tampoco señala el procedimiento esto señor presidente son algunos de los comentarios que tenemos pero en general nosotros estamos de acuerdo que esta es una buena iniciativa para poder tener estos registros de las personas que hacen viajes interurbanos urbanos que se trasladan entre regiones muchas gracias señor presidente y gracias a los senadores como siempre Hernán muchas gracias por su colaboración la idea es ir recogiendo información de distintas instituciones y organismos para ir haciendo que este proyecto efectivamente pueda ser no solamente viable sino que además efectivo por la seguridad de las personas ofrezco la palabra representante del ministerio del interior y luego representante de los gobernadores de Chile ¿está muy bien? ya muy bien han cedido el espacio para don Jaime Pilovsky representante de la asociación de gobernadores y gobernadoras regionales de Chile Agorechi don Jaime tiene la palabra podemos poner un poquito más de volumen está medio bajo el volumen ¿será seríamos nosotros? a sordo ¿está de sordo yo? a ver probemos de nuevo Jaime ¿está muy bien? tengo una presentación presidente si me lo pide muy bien pantalla completa ¿podremos ponerla? tiene que poner Jaime tiene que poner pantalla completa por favor ahí sí muy buenas tardes presidente por invitarnos el gobernador el presidente el presidente nos estuvo asistiendo pero desde hoy es donde los gobernadores podríamos poner un proyecto que con un propicio parece interesante felicitar a los gobernadores a todos a la señora Múñez el señor el Castro el suelo y el grano por el 40 minutos hay alguna cosa que ya planteó en la que me parece muy interesante así que voy a tratar en honor al tiempo de avanzar en aquellos aspectos que considero que es que es relevante y no reviviendo en aquellos que ya han planteado tengo señalar que algunos de los aspectos se trata que la hoja de la legislación en el partido del 59 de 10 de 10 sobre el 12 del ministerio el transporte del año 92 pero está arregulando significa servicio portuano de transporte público pasajero que está vinculado a un departamento de servicio de pasajeros que tengan una duración de más de 5 horas por lo tanto lo que viene a hacer esta encuesta de unión parlamentaria viene precisamente a localizar esta alternativa a permitir a ser insensiva en el momento de identificación ya sea pasaporte o de hacer la identidad en aquello de viajes a crestas interrestriales pasajeros ya no considera el tema de la simbola que está apareciendo en el Supremo Procierto Toso sino que se intervierte desde el número de 20 horas por ejemplo de Cunicó a Arrancaba y estaría subiendo a esta anomalía dado que se habla de un transporte terrestre internacional internacional así que en ese sentido me parece interesante esta actualización y el segundo elemento creo que es importante señalar que como la legislación en esta materia o más bien la normativa porque era de carácter reglamentario desde el año 92 lógicamente todo lo que es nuevas tecnologías han cambiado por lo tanto aplicar al transporte terrestre interregional lo que ocurre hoy día con las líneas aéreas nos parece que están dadas las condiciones desde el punto de vista tecnológico para poder desarrollarlo no vemos inconveniente desde el punto de vista tecnológico las empresas que prestan este servicio de la misma forma que venden sus pasajes pueden exigir y tienen toda la capacidad para poder para poder tener la capacidad para tener los nombres de las personas que viajen en estos buses por dos razones que señaló Hernán muy bien una razón vinculada a los accidentes pero una segunda razón y en el ejemplo que puso Hernán nos parece muy importante para los gobernadores el hecho en materia de seguridad o sea saber quién viaja en el vehículo desde el punto de vista de la seguridad nos parece muy relevante vamos a pasar a la siguiente hay un tema que si nos parece que es necesario revisar que el artículo tercero establece las posibilidades de dar a título gratuito pasajes para la gente carabinero de la PDI y el personal de bomberos el artículo 186 tal como lo planteó el Ministerio de Transporte en la sesión pasada permite hoy día al personal uniformado carabinero el libre acceso al transporte vehículo de locomoción colectiva pero no resulta fácil y habría que ver y creo que es importante que se estudie en el proyecto ley como bien indicación como lo hacemos con bomberos y con la PDI que yo creo que es bastante importante desde el punto de vista del artículo cuarto incluyendo dice incluyendo instalaciones de registros audiovisuales está fundamentalmente vinculado al autobús nosotros creemos que esto es un tanto complejo pero sí deberíamos aprovechar la oportunidad y lo vemos en las conclusiones finales aprovechar la oportunidad de establecer mecanismos y requisitos a los terminales de buses de tal forma que no solamente estemos pensando en el transporte en el traslado y en el bus sino que también en el espacio público de alguna forma donde se puede se cometen una serie de irregularidades ilícitos estamos pensando en establecer requisitos por ejemplo de acceso a los andenes solo aquellas personas solo aquellas personas en que tengan pasajes plenamente individualizados tal como lo exige la normativa que se propone un último aspecto que me gustaría antes de pasar a las conclusiones presidente el tema de las multas tal como no queda claro multas generales de 20 a 100 UDM para cualquiera de las obligaciones contempladas yo creo que aquí hay que hacer algunos distingos fundamentalmente tenemos problemas de lo que dice para nosotros la entrega de información por parte de la empresa ¿aló? ¿me escuchas? sí estuvimos en interrupción pero parece que somos nosotros los que tenemos problemas de conexión ¿no? él si puede revisar eso Jaime por favor perfecto mira voy a voy aló ahora me escuchas bien o no si se vuelve a congelar por favor apaga la imagen para que te quede solamente con sonido no, pero se entendió se entendió ya mira en definitiva las conclusiones son las siguientes primero creemos que este proyecto de ley resulta coherente con las necesidades de seguridad por un lado y de actualizar la regulación del servicio de transporte pasajero acorde con las nuevas tecnologías o sea estamos en pleno siglo XXI yo creo que están dados todos los elementos para poder hacer viable lo que plantea el proyecto segundo creemos que es importante que las bases de datos tal como lo decía Hernán las bases de datos que se creen a partir de de esta nueva regulación estén protegidas por por la ley y en este caso debería hacerse referencia en el mismo proyecto hacer una una referencia a la legislación vigente en esta materia un tema que me gustaría profundizar es el tema de las formalidades de las bases de datos yo creo que eso no no debería quedar no debería no debería quedar desde el punto de vista legislativo establecido un decreto supremo a la posibilidad de determinar las formalidades de las bases de datos a quienes se mandan las bases de datos los plazos para mandar la base de datos y todo lo que diga relación con esto con estos elementos a un decreto supremo de manera que establezcamos un procedimiento claro y que tengan que seguir todas las todas las empresas de transporte cuestión que dado la legislación o dado la propuesta no no queda claro o no sería para poder avanzar en esa materia lo que sí es importante establecer las multas adecuadas para el envío de esta información para que no vaya a ocurrir lo que pasa muchas veces con lo que pasaba no sé si se quedará pasando presidente con lo que son la ley de control de armas que las bases de datos no son interoperables llegan bastante retrasadas y por lo tanto aquí tenemos que tenemos una oportunidad de hacer un proyecto de ley que nos permita que las bases lleguen rápidamente a las policías tanto a carabineros como a la lo que planteé recién creo que una parte importante de los ilícitos presidentes se cometen en el espacio público no solamente en el bus sino que se cometen en los terminales de buses y por lo tanto debiéramos establecer o aprovechar este proyecto o presentar un nuevo proyecto que en aquellos terminales de buses de cierta envergadura número de pasajeros etcétera exigiéramos determinados 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 elementos tal como lo planteó el ministerio de transporte como el control de pasajeros para que ingresen a la zona andene y el control de equipaje también es muy importante que hay un control de equipaje adecuado de forma tal tal como ocurre en el servicio en el servicio aéreo y lo que ya señalé presidente en materia de sanciones yo creo que hay que revisar no dejar en las multas tan generales como se ha planteado sino que ver las distintas obligaciones establecer multas adecuadas de acuerdo a la gravedad de y es un proyecto que va a contar con con todo el apoyo de los gobernadores regionales y creo algunos algunas modificaciones bastante menores que me imagino que en las indicaciones ustedes lo podrán hacer eso presidente muy bien muchas gracias Jaime hubiese sido bueno mejor una visita presencial dado que hemos tenido algún tipo de problemas de conexión de internet por parte de ustedes ahora en todo caso nos parece interesante algunas observaciones que nos plantea sería bueno que independientemente del powerpoint que nosotros lo tenemos registrado no sería bueno que envíen este powerpoint y le sugeriría que pudiésemos aplicar dado su su condición de ex parlamentario sabe perfectamente cómo se trabajan las indicaciones precisar tal como lo hizo con ADECUS él dice y él debería decir ¿no? al 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 modo de ver de ustedes como como asociación de de gobernadoras y gobernadores de Chile poder proponernos si si tienen a bien si les parece que el contenido apunta hacia un objetivo claro hacerlo a manera de cómo debería quedar el texto para de tal manera de poder facilitar la la interpretación y si algún parlamentario tiene a bien o el ejecutivo tiene a bien considerarlo transformarlo en una indicación al proyecto que pueda ser incorporado al comparado ¿no? es la manera de que desde el mundo civil desde las organizaciones puedan incorporarse al proyecto en todo caso la comisión tendrá que revisar la sugerencia suya o separamos el proyecto y transformamos este proyecto en materia de seguridad al interior de los buses y en el proceso del transporte de personas y dejamos para un proyecto aparte el de la seguridad en los terminales de buses o la agregamos en fin eso será materia de lo que tendremos que conversar pero le pediría Jaime que desde la asociación nos puedan hacer llegar las observaciones de manera de cómo a modo de ver de ustedes podría quedar mejor el proyecto lo que no se entendió en el momento de la exposición fue respecto de las penalizaciones las multas que están planteadas allí hubo un comentario que se fue interrumpido si lo pudiera precisar más adelante por favor yo no sé ofrezco la palabra a los colegas si quieren hacerle alguna pregunta a Jaime no tenemos preguntas si no hay preguntas así que si tienes algo más que agregar lo puedes hacer por favor escuchamos voy a mandar de inmediato a ver termine la sesión Jaime queda congelado no se escucha aló ahora sí a ver ahí sí perfecto ahí apague la cámara no lo que lo que le está diciendo presidente se sigue interrumpiendo le voy a mandar Jaime se sigue interrumpiendo bueno sí y dice el senador Durada que ya se entendió que va a mandar la presenta la observación ahora sí ahí sí 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 pero tenemos problemas de conexión Jaime con con el lugar donde están ustedes ya perfecto voy a mandar la presentación por un lado y de aquí al lunes mandamos la metodología que usted me plantea dice deberá decir para efectos más que sea más práctico para el desarrollo de las indicaciones eso presidente muy bien muy bien agradecido Jaime por la participación no hay consultas para él la senadora Boanovic tiene una consulta para Jaime no muy bien muy bien entonces tenemos dos comentarios y luego le damos el pase antes que termine la sesión a don Claudio senadora Boanovic senador Durada yo el único comentario que quisiera establecer para el éxito de este proyecto es que va a depender mucho de la voluntad que tenga el ministerio del interior fundamentalmente sobre la base de fortalecer los sistemas informáticos y la interoperabilidad de quienes obviamente tienen que ser coayudantes en el manejo de la información la verdad es que lo que hoy día acabamos de escuchar en la presentación anterior en torno a las observaciones que hace la Contraloría es producto de un sistema informático antiguo entonces si toda esta acción que vamos a desarrollar en torno a pedir los documentos de identidad para realizar un control interregional que va a terminar siendo responsabilidad de las propias empresas de buses y o del conductor sin ninguna efectividad porque no existe un sistema informático que sea rápido ejecutivo claro y que pueda tomar acciones la verdad que este proyecto de ley es música lo más estimado presidente entonces yo quisiera saber si como ya llevamos varios días en el tratamiento de este proyecto si es que finalmente el Ministerio del Interior puede a lo mejor darnos alguna sorpresa en esta sesión que permita efectivamente poder hacer operativo este proyecto que es tan importante para quienes se trasladan entre una región y otra gracias señor Durana y la señora Kuzanovic gracias presidente la verdad que el senador Durana tocó el tema que a mí me preocupa porque un tema un tema es tener la lista de pasajeros para un caso de accidente que es obvio que hay que tenerla igual que en los barcos y la aeronave tiene que estar la lista de pasajeros y tiene que representar la realidad el problema es cómo fiscalizamos esa lista de pasajeros si no hay algún delincuente alguien que está siendo buscado y esa acción tiene que ser muy rápida digamos porque a medida que la persona va comprando el pasaje tiene que estarse chequeando entonces tiene que haber una interacción entre los sistemas y no le avise a la persona que está en la ¿cómo se llama? en la empresa vendiendo el pasaje tiene que ser un tema que le salte a la policía o a la Directemar o a la DGA tiene que haber una interacción y esa parte yo la veo compleja no veo cuál es la solución cómo se puede hacer de que sea casi prácticamente la persona compra el pasaje y llegue el anuncio de tal persona está comprando un pasaje entonces no es un tema sencillo la idea es solucionar dos cosas una que está en la lista de pasajeros por caso de accidente y la otra es buscar si hay alguna persona que está siendo buscada o que es un delincuente que está viajando de una región a otra o de una provincia a otra muy bien bueno el objetivo es ese justamente para ambas circunstancias poder tener una reacción le ofrezco la palabra a don Claudio Rodríguez señor presidente muchas gracias honorable comisión bueno el ejecutivo ha participado en un par de reuniones de asesores respecto a este proyecto y nosotros al menos hemos levantado cinco aspectos que este proyecto tiene que definir y que estamos definiendo en el trabajo de los asesores en primer lugar es al momento de la exhibición del documento qué es lo que va a hacer este operador de transporte terrestre es decir va a haber una comparativa entre el nombre que dio el pasajero al momento de comprar el pasaje y su cédula de identidad u otro documento identificatorio cuál va a ser el acto que va a ser solamente va a ser meramente comparativo o bien o se va a exigir otro tipo de control por ejemplo que esto esté conectado a alguna central que dé cierta información como por ejemplo órdenes de detención pendiente etcétera esa definición no la hemos tomado todavía y el proyecto no ha sido claro al respecto y por lo tanto es una definición que tenemos que tomar en relación con esto va la pregunta es qué tipo de viajes nosotros le vamos a solicitar esta obligación ya sea el listado o el registro vamos a solicitar esto a todos los viajes en buses a todos los viajes de transporte terrestre o bien solamente los vamos a solicitar para los viajes interurbanos nosotros también estamos definiendo que el término interregional quizás no se va a ocupar y vamos a ocupar el término interurbano respecto a la cláusula general de medidas de seguridad nosotros también tenemos que definir cuál va a ser la intensidad de estas medidas de seguridad partiendo de la base 1 que tenemos la ley de seguridad privada que va a determinar a través de los estudios de seguridad cuáles son las medidas de seguridad que las entidades obligadas van a tener que adoptar entre ellas naturalmente pueden ser las operadoras de transporte terrestre otro tema relevante es si esto va a ser un registro de pasajeros o va a ser un listado dependiendo de esa definición va a ser la intensidad normativa y por lo tanto la intensidad de la protección de la privacidad y lo último es naturalmente quién va a fiscalizar aquí la definición va a ser si nos quedamos con la fiscalización de las normas sobre transporte y por lo tanto esto quedaría encargado a carabineros de Chile o lo vamos a determinar de otra forma pero naturalmente son definiciones que vamos a tomar y vamos a proponer con el grupo de asesores para el ejecutivo nosotros tenemos la intención de que este proyecto avance en el mejor de los casos sin presión fiscal alguna para que este proyecto naturalmente pueda seguir adelante en caso de que hubiese algún tipo de presión fiscal naturalmente esto es una definición que tiene que tomar la ministra la ministra Toa con el ministro de transporte porque naturalmente hay un alto una alta exigencia normativa técnica en este tipo de materia senador y honorable comisión bueno el senador Kuzanovic hizo una pregunta concreta respecto de parte que debería dejar despejado el proyecto que es a quien se informa con motivos de seguridad digamos particularmente porque en el caso de un listado para saber quienes viajan en caso de un accidente está claro digamos pero en el caso de seguridad tal como y creo yo que debería ser el mecanismo tal como lo tiene las líneas aéreas por ejemplo que hay una reacción producto de que hay una institución policial en el recinto en el recinto de terminal aéreo la respuesta es inmediata aquí la pregunta es cómo se responde digamos por parte de la autoridad policial son cosas que necesitan ser resueltas y ahí le pedimos el concurso al ejecutivo si el ejecutivo tal como lo han manifestado hasta el momento todas las instituciones convidadas está de acuerdo en que esta es una buena idea que colabora dentro de todo lo que tenemos que hacer para tener un país más protegido más informado sería bueno que el ministerio del interior pudiera ir planteando aquellas cosas que deberían ser incorporadas como indicación en el caso de acompañarnos producto de que justamente puede haber compromiso financiero puede haber ocupación institucional que requiera el proyecto sería bueno y lo solicitamos para tenerlo como respuesta senadora gozanovic gracias presidente un comentario más o menos en el mismo sentido de lo que ha señalado el senador durana por su intermedio presidente me parece que es un proyecto que tiene una buena intención pero que preocupa finalmente dar una falsa apariencia de seguridad porque si vamos a tener un listado que es imposible que sea cotejado en tiempo real salvo que haya una inversión importante en materia tecnológica donde al abordar no sé estoy pensando por ejemplo como se hacen las entradas de los recintos deportivos cuando uno va al fútbol se chequea con el carnet de identidad se pistolea el carnet y me imagino que ahí hay un cruce con las bases de datos de aquellos que tienen impedimento para ingresar a los recintos deportivos por la ley de violencia en los estadios entonces lo otro claro es tener un listado que nadie lo va a cotejar y finalmente estamos haciendo una ley que no va a tener un efecto importante en materia de seguridad puede tenerlo en otras materias pero creo que si sería importante si se pudiera establecer alguna fórmula o alguna conversación con los gremios del transporte porque esto cambiaría si hubiera una intención de parte de los gremios de bueno de ferrocarriles del estado de tener el aparato tecnológico la tecnología que permita hacer ese cruce de datos con las policías yo creo que ahí este proyecto si sería muy importante para eso se requeriría además probablemente del patrocinio del ejecutivo porque también del lado de carabineros puede ir rogar algún gasto pero me parece que sería importante que al menos estableciéramos esa conversación con como digo los gremios del transporte gracias presidente bueno en la misma línea hemos opinado sobre la necesidad de que esto efectivamente ingrese a algún sistema de cruce de datos para tomar decisión quiero comentar que parte de lo que hemos conversado con la ministra del interior tiene que ver sobre esto mismo es decir hoy día a lo menos los países de la OCDE y algunos más ya tienen integradas sus bases de datos con sistemas de reconocimiento facial eso está en los aeropuertos hoy día está en la calle en muchas ciudades del mundo en donde una persona que transita aún con mascarilla aún con sombrero puede ser reconocido identificado y por lo tanto sujeto de algún tipo de requerimiento eso existe y está plenamente en operación en el mundo si Chile hoy día no solamente por la cuestión migratoria que de hecho ya es un elemento importante sino que por el nivel de delincuencia y violencia que tenemos debe transitar es allá lo que han estado haciendo particularmente la policía de investigaciones con algunos gobiernos regionales apunta a eso pero esta es una solución país es una solución país en donde la tecnología que está en uso ya hace varios años en distintas ciudades del mundo estoy hablando tal vez de una década hoy día debería empezar a ser utilizada en un país que fue el seguro más el país más seguro de Latinoamérica y hoy día es uno de los que está dentro del catálogo los inseguros entonces claramente se justifica un intento de esta naturaleza el gobierno está consciente y yo espero que entonces en esa misma conciencia podamos tomar este proyecto y otros que tengan que ver con el control de las personas que se están moviendo a través de distintos mecanismos porque si no jamás vamos a poder saber de alguien que tenga encargo de alguien que efectivamente sea identificado como alguien en investigación pueda circular con droga con armas con explosivos o con lo que fuere por todo el territorio nacional tenemos que avanzar hacia allá no sé si alguien quiere hacer algún comentario ofrezco la palabra a nuestros invitados muy bien por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta sin antes señalarle estimados colegas que mañana mañana a las 11.00 se inicia la sesión para constituir la comisión mixta para resolver las discrepancias entre las dos cámaras en el proyecto de reincidencia y a las 11.30 la sesión ordinaria de la comisión de seguridad para recibir al ministro de justicia que va a hablar sobre infraestructura carcelaria y al directorio de la asociación de fiscales del ministerio público en relación con el fortalecimiento de esa entidad les pido por favor puntualidad y la asistencia porque necesitamos constituir no en la mixta solamente nos vamos a constituir vamos a fijar día y hora para poder avanzar en esto y pasamos inmediatamente a la sesión secreta con el ministro de justicia porque intentamos tener información sensible respecto del sistema penitenciario les recuerdo que el miércoles estamos todos nuevamente convocados para trabajar con el ministro de hacienda respecto de las indicaciones sobre el proyecto de inteligencia económica mantiene el nombre aunque ya ha cambiado ostensiblemente el proyecto entiendo que está miércoles 12.30 ese era el horario que se había convenido en caso de llamar una vez extraordinaria tenemos tres sesiones esta semana extraordinariamente les pido por favor que lo tengan en consideración de la agenda muy bien por haberse cumplido esta se levanta agradeciéndole a Hernán a Jaime Pilofsky y a don Claudio su participación la licencia la licencia la licencia la licencia se levanta Gracias por ver el video.